... Escuchamos al presidente del COED cuando habla de temas de construcción de carreteras al igual que la corrupción en el país. Sin embargo, y por ser la primera vez que se realiza un informe de este tipo en el país, consideramos que hay varios aspectos que deben de ser aclarados y deben de ser en los próximos informes afinados. Porque los conminamos al CNA y al FOSDE a que sigan en estas iniciativas que le favorecen a todos los hondureños. Pero tenemos ciertas consideraciones que creemos importantes mencionar. No creo que sea correcto que se utilice conceptualmente los términos del sector privado en el estudio. El uso de este concepto es de carácter general, lo que no es propio ya que genera perjuicios en contra de todos los empresarios, no sólo los corruptos. Y como siempre se los he dicho, el corrupto no es un empresario, es un delincuente. Lo correcto debió ser que el FOSDE hiciera alusión a estas personas que utilizan el poder político para generar actos de corrupción como competencia desleal en el sector privado o comercio ilícito. Porque eso es lo que representan algunas empresas que se dedican a actos de corrupción, a generar competencia desleal y promover el comercio ilícito. En el informe se puede apreciar cómo se mencionan dos sectores en específico. El sector de la energía y el que nos atañe hoy, el del sector construcción. Estableciendo prácticamente de la lectura del estudio que todas las actuaciones de estos sectores están ligadas a la corrupción. Al respecto, consideramos que esto no es pertinente, ya que sí han existido empresas que han hecho mal, que han cometido actos de corrupción en estos sectores, deben de ser mencionadas con nombres, pero no dañar la imagen de todo un sector, ya que esto lo coloca bajo un riesgo reputacional severo que puede afectar los procesos de contratación de las empresas que prestan servicio en estos rubros. En el caso de las comparaciones que se han hecho en el estudio, es necesario que se pueda comparar aspectos similares, como por ejemplo, en cuanto a la construcción de carreteras y edificios, se han hecho comparaciones con países que tienen más de 25 años de no realizar inversiones en la infraestructura vial y de edificios, por lo que no es correcto que se puedan desarrollar comparaciones. Es por lo anterior que hoy le he pedido a dos distinguidos, respetables y connotados miembros del sector construcción, a don Alberto Díaz Lobo, que es un constructor de una amplia experiencia y una de honorabilidad comprobada, y a don Napoleón Bográn, que es un diseñador y supervisor de obras civiles, de una larga trayectoria y honorabilidad comprobada. Para aclarar datos técnicos, que puedan, en los próximos análisis del FOSTE, puedan ser tomados en cuenta. Porque sí, y vuelvo a repetir, valoramos que estas dos instituciones se tomen el tiempo de poner el dedo en la llaga, ya que la corrupción hace que el país no avance y que la empresa privada no crezca. Es importante mencionar de que ya se han dado respuesta escrita al CNA y al FOSTE en reuniones que ha tenido COET y la Asociación de Productores de Energía de Honduras, las cuales ustedes van a tener para que podamos debatir en un ambiente de construcción de país sobre estos aspectos. A mí me gustaría darle la palabra a nuestros distinguidos invitados. Bien, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Sicafi, responde a un informe emitido por parte del COEP y el Consejo Nacional Anticorrupción, donde señala que muchos empresarios están alterando los costos, específicamente en la construcción de carreteras y, de igual forma, el sector energético, al llamarlos el director de investigación del CNA, que son parte de la corrupción del país. Junto a Johnny Duarte, voy con ustedes.